Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Suelta sus órdenes? Vamos a ver si me pueden ayudar con una reparación. Ok. No me cierra de esta parte del chamorro. Ah, ok. O sea, están muy angustitas. Están muy angustas. ¿Cómo no? Sí, mira, lo que en este caso le hacemos, le hacemos como unos pequeños aumentos aquí, como en B, y con eso te queda bien. Ok, perfecto. Sí, está bien. ¿Ya habías pedido cotización o algo? Ya, ya había pedido cotización. Ah, ¿tú ya la traes? Sí, ya la traigo. Ah, ok, correcto. Déjame hablarle al maestro Vic, porque él es el que te va a checar aquí lo de qué tanto es lo que hace el de momento. Ok, permíteme un momento. Gracias. Víctor, chécame un trabajo, por favor. Mira, la señorita no le cierra su bota. Muy bien. Y hay que hacerle aquí el respectivo aumento. El aumento. ¿Sale? Por favor, señorita, tome asiento y mírasela, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se lo va a poner con pantalón? No. No, nada más lo pongo. Muy bien. Sin pantalón. Así. Cuatro centímetros. ¿Viene de lejos en Morte? Coyotan. Coyotan. ¿Ya conocía más o menos el grupo? O sea, ¿por aquí? Un poco, porque trabajaba por aquí cerca de Barranca del Muerto. Ah, ok. O sea, ¿no se perdió? No, no tanto. Ah, qué bueno. ¿Y cómo es que sacas las medidas, Vicky, en este caso? Lo miro en la parte de arriba, en el chamorro, y veo hasta dónde sube el cierre. Ah, ok. Para poder sacar la medida, y así va a hacerme en cuanto a lo que necesitamos. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Ya sería todo. ¿Es para allá? Listo. Bien, entonces. Muy bien, Vicky. Entonces ya checaste bien la medida. Sí. Ok, perfectamente. Entonces ahí hay que hacerle la ampliación con piel, ¿no, Vicky? Con piel. Con piel, no hay tanto piel. Tiempo después. Hola, buenas tardes. Vengo por mis botas. ¿Sus botas, señorita, qué le íbamos a hacer? Eh, le iban a añadir una parte porque no me cierra del chamorro. Del chamorro. Ah, ok. Sí, ya la recordé. Muy bien, señorita. Así aquí ya están. A ver, mire aquí las tiene. Se le hizo el aumentito, mire, de esta manera. Buscándole la piel más brillosita que se parecía a la original. Ok. Me gustaría que se las midiera para ver cómo le quedan. Sí. Por favor, tome asiento y mídaselas ahí, por favor. Sí, gracias. ¿Cómo lo sientes, ciudadano? Dígame algún detalle o lo podemos checar. ¿Ok? No. Entonces, su puerta lo que tenía ahí. Déjalo. Ya te dejaron. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí lo sientes bien? Sí. Sí, porque se ve ahí como un poquito, pero ya está. Ya está más amplio, ¿no? Así es. Entonces, yo voy a poder meter el jeans o bueno, lo que quieras. Sí, está bien. ¿Sí, señor? Sí, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.